Bueno, yo voy a hablarles de innovación, de tecnología y de medio rural y de esto que llaman ahora territorios inteligentes, aunque a mí no me gusta mucho el término. Mirar, hace unos cuatro años aproximadamente en el Centro Tecnológico decidimos entrar en el tema de medio rural porque pensábamos que desde la innovación y la tecnología que se podían aportar muchas cosas y en los primeros meses, en los seis primeros meses, nos dieron unos cuantos garrotazos, hablando claro, porque ya venían aquí estos de la tecnología a decir lo que había que hacer en medio rural. Lo que hicimos fue dar marcha atrás, es decir, aquí hay que entender bien el problema y una vez entendido bien el problema, veremos a ver si somos capaces de aportar algo o no y empezamos a escuchar a mucha gente, entre ellos, lógicamente, a Jaime. Lo primero que hicimos, como os estoy comentando, es intentar comprender el problema que es un problema complejo y es un problema muy poliédrico. Toda la gente que estudiaba y diagnosticaba lo que estaba pasando acababan concluyendo que el tema de la innovación era algo relevante. Sin embargo, todo el mundo se quedaba en decir la innovación es algo relevante, pero se utilizaba muy poca innovación. Entonces, nosotros empezamos a estudiar esa cara del poliédrico, es decir, bueno, ¿y por qué si la innovación es tan importante? ¿Por qué es posible que no veamos que la innovación germina en medio rural? ¿Y por qué no se utiliza innovación disruptiva? Y empezamos a darle vueltas a esto y empezamos a estudiar cuáles serán las razones. Primero, un poco de historia. A ver, a lo largo de la, y lo comentó Jaime, a lo largo de la revolución industrial, se fue creando un círculo vicioso, tremendamente vicioso, eso sí, tremendamente virtuoso también, porque funcionó realmente muy bien, de forma que la revolución industrial y en este país, sobremanera, hizo una llamada a ir a vivir las ciudades porque la industria se concentraba en las ciudades. A la vez que se producía eso, se transmitía el mensaje que la cultura urbana era más relevante y era mejor que la cultura campesina y eso fue generando un menosprecio y una baja autoestima en el campo. A lo largo del siglo XX se fueron produciendo diferentes oleadas de emigración hacia las ciudades. A medida que se iban produciendo esas oleadas, se producía una caída de la actividad económica, bajaba la inversión pública, se iban perdiendo servicios, se perdía calidad de vida en el medio rural y se institucionalizaba el despoblamiento. Y este círculo funcionaba en el sentido de las agujas de un reloj y funcionaba perfectamente. La cuestión es cómo revertir esto ahora. Y lo que hay que hacer es cambiar el sentido de las agujas del reloj. Es decir, mientras que no generemos calidad de vida en el medio rural y eso tiene que ir acompañado de mejora de servicios, tiene que ir acompañado de mejora de la inversión pública, de aumento de la actividad económica, etcétera, etcétera, mientras que no cambiemos el sentido de las agujas del reloj, esto realmente se hace complicado. ¿Qué pasó? Pues que no hubo tampoco políticas de Estado y las políticas de Estado lo que hicieron fue concentrar la industria en las grandes ciudades y hacer esa llamada de la gente del campo hacia las ciudades. Pero las aldeas realmente fueron los progenitores de las ciudades. Las aldeas fueron los padres y las madres de las ciudades, pero luego las ciudades, digamos, que no tuvieron, despojaron de valor toda la cultura de años y de siglos que se habían generado en el campo y eso fue minando, como decía hace un momento, la autoestima en el medio rural. Bueno, símbolos, señales de que esto era así, estaban hasta en el diccionario de la Real Academia Española, que hasta el 2011, por influencia de los grupos, de los grupos del READER, de los grupos líder, se modificó el diccionario de la Academia Española, pero decía una de las acepciones de rural era inculto, tosco y apegado a cosas lugareñas. Es decir, la cultura academicista machacó la cultura en el medio rural. Dictó sentencia de que lo urbano representaba el progreso y de que lo rural representaba el fracaso. Hay un ejemplo, yo leí, de hecho, un libro de Jaime, que me parece muy bueno y que ejemplifica muy bien esto. Veis ahí, no sé si se lee, es un letrero que dice se vende vino, pero vino está con B. Esto lo puso un geógrafo español en una conferencia, creo que fue en Madrid, Jaime lo recuerda bien. Y en esa conferencia puso una diapositiva, ese letrero que ocupaba toda la diapositiva y el público se carcajeó cuando vio que vino estaba escrito con B. Entonces el hombre les preguntó que a quién les gustaba el vino y todo el mundo levantó la mano. Y les preguntó después que quién sabía hacer vino y nadie levantó la mano. Y luego les dijo quién es más ignorante, el que no sabe hacer vino gustándole el vino o el que comete una falta de ortografía. Y esta es la, bueno, iba a decir la dictadura, tampoco es la palabra, pero para entendernos, ¿no? Es cómo la cultura académica sentenció de alguna forma el retraso y calificó lo rural como algo que había que denostar de alguna forma. Bueno, pues mientras que esto sucedía a lo largo del siglo XX, se fue produciendo otro hecho. Y esto tiene mucho que ver con la innovación. Yo estoy comentando este contexto porque esto lo llevo y tiene muchísima relación con la innovación. Fue habiendo una espiral regulatoria. Se fue regulando, regulando, regulando. Pero no se regulaba basándose en una idea de lo que se quería del medio rural. No, se iba regulando del medio rural desde silos, desde departamentos administrativos de las diferentes administraciones que regulaban lo suyo. Y se fue regulando de forma aditiva porque se regulaba y no se derogaba nada. Por cierto, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, por cada ley que se aprueba, se deroga otra ley. Aquí no. Aquí era regulación sobre regulación. Y además de aditiva, era adictiva. Y esto sigue siendo, en alguna medida. ¿Qué quiere decir adictiva? Que todos los problemas se intentan solucionar con regulación. Y no todos los problemas se solventan con regulación. Y se llegó a una situación de sobreregulación que no respondía a nada. Porque si todavía la regulación respondiese a intereses del territorio, bueno, podría entenderse. Pero la regulación lanzada desde silos independientes de la administración sin responder a una política determinada de lo que se quería que fuera un territorio rural, pues se hacía en términos de preservación, de conservación, de tradición, de control y de prohibición. Y para una ley que se creó, que es la Ley 45 del 2007, Desarrollo Sostenible, que, por cierto, Jaime es uno de los redactores, nadie la respeta. Porque esa ley sí tiene una visión estratégica de lo que deben ser los territorios rurales. Y deja espacio a que diferentes territorios con diferentes características puedan desarrollar sus propias estrategias. Sin embargo, esta ley se incumple sistemáticamente. De hecho, todavía escuché ayer en el telediario que estaba, lo decía una ministra, que iban a intentar recuperar esta ley. Está aprobada. Otra cosa es que nadie la cumpla. O desde las propias administraciones no se cumplan. ¿Cuál es el problema de fondo de esta sobreregulación que se fue creando en torno al medio rural? El problema de fondo es un problema de visión estratégica. No hubo una visión estratégica de Estado. Y tiene que haberla. Y esa visión estratégica de Estado tiene que hacer una regulación para esa visión estratégica. Y tiene que dejar suficiente espacio a visiones estratégicas territoriales. Porque no es lo mismo Córdoba que los Pirineos o que los Picos de Europa. Y por lo tanto, tiene que haber estrategias territoriales. Y las estrategias territoriales tienen que ver el territorio de forma, lo comentaba también Jaime, y de forma sistémica. Es decir, no se trata de hacer proyectos en el territorio. Si no se trata de ver el territorio como un proyecto. Y luego hay que hacer acciones. Pero todo está relacionado con todo. Entonces hay que tener una visión holística. Hay que tener una visión sistémica de los territorios. Representado esto de otra forma, ¿qué es lo que ha pasado? Teóricamente, todo el mundo entendería que en un territorio lo primero que hay que tener es una visión de lo que queremos que sea a un plazo determinado y hacer una estrategia y liderar esa estrategia. Y de aquí, en base a esta estrategia y a esta visión, se hace una regulación y la administración mira la estrategia en un marco regulatorio que fue creado para una estrategia. Sin embargo, ¿me podéis pasar la siguiente? Sin embargo, ¿cuál es la situación? Que esto está invertido. La regulación manda. Se hacen estrategias que si las medimos en metros de estantería están bien. Porque claro, no se puede hacer nada porque si no revisamos la regulación, una revisión profunda de la regulación que afecta al medio rural, las estrategias no dejan de ser documentos. ¿Y la administración ¿qué hace? La administración lo que hace es rinde pleitesía al procedimiento mirando para una regulación que no está hecha en base a ninguna estrategia y en estas nos encontramos. Y esto hay que revisarlo. Habría que crear equipos especializados en revisiones regulatorias relacionadas con el medio rural. No es posible hacer, bueno, hay que tener luego una estrategia evidentemente, pero no es posible desarrollar, estrategias se pueden escribir cientos, pero no es posible desarrollar una estrategia si no hay una revisión regulatoria profunda. Estamos y estamos aquí en una especie de conflicto que ahora aflora mucho, que hace 20 años se notaba muy poco y estamos por una parte en una sociedad que es esto que llaman buca, una sociedad que cambia muy rápido, que va muy acelerada, que es volátil, incierta, compleja, ambigua, que evoluciona muy, muy rápido, que es muy difícil predecir las cosas y mientras que la sociedad va así, la administración se hace más sólida, más rocosa, más procedimentada e intenta regular un mundo que no comprende. Y esto sí que necesita una revisión política profunda. ¿Y qué tiene que ver esto con la innovación? Pues esto con la innovación tiene que ver mucho, porque hay una relación de conflicto entre regulación e innovación. No me voy a parar en lo que, bueno, en lo que no es innovación. Voy a definir lo que es innovación. A ver, la innovación es algo que es útil, técnicamente posible, económicamente es viable y es algo diferente o muy diferente a algo que ya existía. Esa es una definición básica de innovación. Esta es una definición de un americano que es el CEO de una de las mayores, de una de las empresas más innovadoras del mundo que se llama Ideo. La innovación surge mejor del conflicto, de la necesidad, de la fricción que de los estados de confort y de la regulación. Ahí nunca surge innovación. Entre los que pensamos siempre igual de ahí no surge nada. La innovación surge de conexiones improbables, de mentes que piensan diferente, que saben aceptar lo diferente. Ahí sí se produce innovación y la innovación no siempre es tecnológica. La innovación y hay mucha innovación social. Y voy a mencionar muy rápido tres ejemplos de innovación social. Bueno, los menciono después de esto. Decía, la regulación y la innovación no se iban bien. Se iban mal. ¿Por qué? Porque la regulación es respetar una norma. Eso es la regulación. Hay una norma y se respeta la norma. Pero es que la innovación es romper la norma. ¿Qué pasa? Que cuando todo está muy, muy regulado, el espacio para innovar es muy pequeño. Y cuando hay menos regulación, que tiene que existir, evidentemente, nadie duda que tiene que existir regulación, cuando hay menos regulación, las posibilidades de innovación o el espacio para la innovación es sustancialmente mayor. La innovación en los territorios tiene que tener cuatro contextos. Y esos cuatro contextos tienen que ser contextos adecuados para poder hacer cosas. Tiene que tener un contexto político. Tiene que tener un contexto regulatorio. Tiene que tener un contexto administrativo y un contexto socioempresarial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? La situación es que el contexto político hasta ahora no ha tenido una estrategia clara y está muy condicionado por el regulatorio y por el administrativo. Es decir, está pillado. El contexto regulatorio ya no digo más sobre el regulado y sin responder ha caminado por su cuenta, ha sufrido una encefalitis y camina por donde quiere. El administrativo tremendamente burocratizado y muy condicionado por el regulatorio. Y el contexto social, cultural, empresarial de los territorios fue castigado durante muchos años por la revolución industrial y ha generado una cierta bajada de autoestima en el medio rural. Y eso se nota. Y hay cierta resistencia también a los cambios o miedo a los cambios. También es cierto que hay muchos héroes en esta situación. Muchos alcaldes que están ahí peleando y alcaldesas, mujeres que juegan un papel fundamental en el mundo rural en España, pequeñas empresas que siguen apostando por el medio rural y son en estos héroes en quienes hay que fundamentar ahora la intervención porque la innovación en el medio rural tiene que ir de abajo arriba. La innovación en el medio rural no es como en el medio urbano. En el medio urbano entra una cosa nueva y tiramos lo anterior sin ningún problema. Como en el medio urbano camina mucho más rápido hay poco apego a la tradición anterior. No se puede innovar así en el medio rural. En el medio rural hay que partir del conocimiento y de las culturas locales para innovar a partir de ellas. Y no se pueden despreciar las culturas locales porque si no no se va a conseguir nunca innovación. Y por lo tanto hay que entender muy bien las culturas locales para poder construir y evolucionar a partir de ellas. Esto de que lleguen los listos desde fuera que vienen con innovaciones esto no funciona en el medio rural. Funcionará para cambiar la versión del móvil. Pero para innovar en el medio rural no. Los tiros no van por ahí. Hay que partir de las culturas locales porque hay que involucrar a la gente en ello. La situación podría ser peor. Sí, la situación podría ser peor. En Asturias y voy a poner tres ejemplos hay tres innovaciones que yo considero que son tres innovaciones sociales que hicieron que la situación no fuese peor. Voy a mencionarlas muy rápido. Una, en el 69 se crea CLAS. 3.300 ganaderos crean CLAS. Esto supuso una retención de población de negocios ganaderos de ganaderías en el medio rural asturiano. Y tuvo un impacto en los años muy grande. De hecho, es que CLAS es la mayor empresa de acta española y la de mayor prestigio en estos momentos. La innovación no lo mencioné antes tiene que tener dos características. Una, tiene que tener riesgo y tiene que tener impacto. Si no tiene riesgo o no tiene impacto no es innovación. Impacto me refiero a impacto social puede ser social puede ser territorial o puede ser empresarial pero tiene que tener impacto. La investigación tiene riesgo porque la investigación está ahí justo en la frontera del conocimiento intentando adquirir más conocimiento pero la investigación para que tenga impacto tiene que pasar por procesos de innovación. Es decir, que la investigación alimenta la innovación aunque no siempre la innovación procede de la investigación. Es más, en la mayor parte de los casos no procede de procesos de investigación. Eso sí, cuando procede de procesos de investigación las innovaciones suelen ser muy radicales y de un impacto muy alto. El segundo ejemplo es el turismo rural. Estuve revisando lo que decía la prensa en los años 80 sobre el hotel de Taramundi que es el germen del turismo rural en España no en Asturias y los ponían a caldo perejil al gobierno en ese momento por experimentar un hotel por crear un hotel de turismo rural en Taramundi. Ahora nadie duda de ello. Es decir, que la innovación supone que hay que aguantar el tirón de quien no lo ven porque cuando hay un pensamiento uniforme romper con el pensamiento uniforme es complicado y hay que aguantar ese tirón. Porque al final la innovación es romper con la norma. Y el tercer ejemplo es el de los programas líderes hace 20 años. Cuando se crearon los programas líderes hace 20 años ese era un ejemplo rompedor de programas. Y va uno por los pueblos y va viendo que gran parte de la actividad económica de aldeas de casas de turismo rural algunos restaurantes incluso hasta peluquerías en algún caso o negocios de otro tipo tienen el sello de líder y eso ayudó a fijar población. Es decir, que el programa líder en su origen hace 20 años sí fue una innovación social empresarial de impacto. Otra innovación de este tipo puede ser el caso todos conocéis el sella todos conocéis a Riondas todos conocéis el impacto del sella. El sella es una innovación social solo social durante 50 años que tardó 50 años en pasarse en una innovación empresarial. Se crea en el año 32 por un grupo de amigos que empiezan a descender el sella se crea la fiesta del sella pero alguien en el año 84 85 aproximadamente bueno alguien se llama Calo había ganado el sella monta la primera empresa de turismo de piraguas. ¿De qué vive hoy a Riondas? Fundamentalmente del turismo deportivo ya no solo a Riondas sino que irradia a toda la comarca y el sella se convirtió en el activo económico más importante de una comarca y no fue planificado políticamente fue una innovación social que en un momento dado pasa a innovación empresarial. Bueno ¿y qué hacer desde la tecnología? Lo primero desde la tecnología sin conectividad hay muy pocas posibilidades y lo primero es mejorar la conectividad a los territorios es verdad que en medio rural en los últimos décadas se ha mejorado pero sigue habiendo un gap todavía importante ¿cuál es más o menos la situación? La fibra óptica las grandes las grandes operadoras utilizan este tipo de tecnologías que comento muy rápido la fibra óptica ha llegado a las cabeceras a las vías se ha llegado a la fibra óptica bien porque bien por el por el por el por el la red Asturconde que es pública del Principado en algunos sitios en otros sitios porque las propias operadoras llegaron con fibra óptica y esa parte está resuelta y empieza a llegar a algunos núcleos rurales es decir ¿es posible que en parroquias pequeñas pueda llegar la fibra? Técnicamente sí las operadoras para las operadoras no es rentable pero en todos los sitios donde haya un enchufe podría llegar la fibra óptica ¿el coste de la fibra óptica es muy cara? no en los años en el año 2000 la fibra óptica valía como el oro ahora está tirada de precio ¿hay infraestructura para lanzar fibra óptica aérea? sí las eléctricas tienen infraestructura echada solo hay que lanzar el cable ¿eso lo van a hacer las operadoras? no porque para ellos no es rentable pero es ahí donde puede entrar el apoyo público además de esta por ejemplo en Asiego y en varios municipios en varios municipios no en varias aldeas creo que es un conjunto de 35 aldeas más o menos por un programa público del ministerio a través de Red.es tienen que llegar el 31 de diciembre tienen que llegar en Asturias a unos 35 núcleos muy pequeños que no son vías son aldeas mucho más pequeñas Asier está por encima de Carreña de Cabrales y no llegó porque hayan estado los reyes hace una semana no tenía nada que ver con eso porque no se sabía que eso iba a ser que el que salde iba a ser pueblo ejemplar la tecnología de SL no se va a tirar de ella porque dio de sí todo lo que tenía que dar los sistemas inalámbricos bueno pueden ser transitoriamente una solución por ejemplo las escuelas rurales en Asturias están conectadas todas a través de radio es Orange que ha ganado ese concurso y todas las escuelas rurales tienen una conexión a internet muy aceptable a través de radio igual que llegó a Orange desde la escuela podría irradiar señal a otros sitios y eso no se está haciendo porque eso se diseñó desde un silo de la administración que fue exclusivamente de educación para educación la cobertura 4G es muy irregular no es rentable para las operadoras llegar a muchos sitios en medio rural yo no creo que esa vaya a ser la solución el satélite hay alguna empresa como Urona que utiliza el satélite no creo que vaya a ser la solución y ahora hago un matiz en la transparencia siguiente el 5G los despliegues de 5G van a ser caros y no creo que vaya a ser solución a medio rural casi creo más en el despliegue en redes wifi por ejemplo en Asturias yo no sé aquí en esta zona si está ¿conocéis esta feria? está en está en Pola de Elena tiene tiene gente conectada si esta feria ¿sabéis? no pues está en muchas partes de Asturias esto es una cooperativa es una cooperativa wifi y yo pertenezco a esa a esa cooperativa porque para recibir la señal tienes que ser cooperativista y yo creo que pago en torno a 17 euros al mes y tengo un ancho de banda ilimitado e infinitamente mejor del que me daba por 50 euros un router 4G de Vodafone o de Orans creo que es una solución que está funcionando muy bien incluso los cooperativistas se rebotan la señal es decir que una casa que no tiene que está relativamente cerca de otra que ya tiene la señal pero esta primera no tiene no tiene conexión directa donde tienen el repetidor esa casa le sirve de puente para llegar a la siguiente es decir bueno es un sistema ingenioso en Cataluña tienen empresas de este tipo tienen un despliegue tremendo de hecho es que en Cataluña esa empresa que distribuía wifi está empezando a llegar a través de a través de fibra óptica porque llegó a un acuerdo con las operadoras por ejemplo en Cantabria Adamo que es una tecnológica una empresa sueca tecnológica pero que está en territorios muy pequeños creo que en esta zona sí opera a través de la red de Asturcon del HITPA opera Adamo creo que llega hasta aquí y ha llegado a acuerdo con Viesgo para aprovechar la infraestructura de de postes de Viesgo para llevar fibra óptica a núcleos pequeños a núcleos muy pequeños a aldeas muy pequeñas yo creo que la solución va a ir por ahí y si no va a ir por ahí va a ir por esta todos me imagino que oiréis hablar de Tesla de los coches Tesla y de Eldon Mas Eldon Mas es el propietario de Tesla este mes empieza a desplegar los satélites de órbita baja alrededor del mundo y piensa cubrir todo el globo terráqueo en tres años de satélites de órbita baja para dar conectividad global a la Tierra ¿qué va a pasar? que tengamos que contratar con él no lo más probable es que sean operadores locales los que contraten con él y quienes al final nos den con quien nosotros hagamos los contratos pero soluciones globales de este tipo creo que no están nada lejos esto lo intentó Google hace unos seis años aproximadamente con un proyecto de globos aerostáticos pero no sé por qué razón lo paró algún problema tuvieron que lo paró pero esto está ya muy avanzado si hay conectividad se pueden hacer muchas cosas si hay conectividad el internet de las cosas aplicado a las explotaciones ganaderas será una realidad yo la semana pasada estuve con tres ganaderos en Cantabria en la zona del Paz los tres tenían todas las vacas sensorizadas sabían en cada momento dónde tenían ubicadas las vacas en el monte porque durante el verano y hasta principios de mediados de otoño tienen el ganado en el monte igual que puede suceder en Asturias controlado todo el ganado cuando un ganado no envía señales de movimiento dice o ha pasado algo o está mala vaca o tuvo un accidente pero saben que lleva un día sin movimiento y hay que ir al monte a ver qué pasa con esa vaca pero sabe dónde está la vaca porque la tienen geolocalizada la agricultura de precisión o la ganadería las explotaciones agrarias con conectividades globales van a tener una oportunidad tremenda la agricultura será agricultura de precisión este concepto de internet de las cosas pues se utilizará de una forma masiva en la agricultura no me paro para no quitar mucho tiempo la comercialización a través de plataformas de internet se harán comercialización de productos de denominación de origen que se agruparán para salir a mercados más nacionales o más internacionales saliendo de mercados locales la tecnología de blockchain se aplicará a trazabilidad agroalimentaria ayer nosotros presentamos un proyecto que ya está en ejecución de blockchain para la sidra es decir una actividad tan tradicional como la sidra aplicar tecnología de blockchain para garantizar y para garantizar al usuario que sepa de donde es la procedencia de la manzana y si esa manzana es de Villaviciosa o es de Nava o es de Navia este tipo de cosas serán posibles y ahí estamos mezclando una actividad tremendamente tradicional como es la sidra con una tecnología disruptiva como es el blockchain la monitorización de personas mayores a través de internet con dispositivos conectados con pulseras con esto que llaman los wearables pues esto será una realidad los servicios sanitarios basados en la teleasistencia si hay conectividad serán una realidad porque esa tecnología ya existe la inteligencia artificial aplicada a la captación de turismo de nicho mediante segmentación de clientes sea una realidad mayor de la que es ahora porque ahora nos encontramos todavía con mucho turismo rural que no tiene ni siquiera conectividad en la casa de la aldea o en el hotel rural y ese problema todavía persiste si hay conectividad lo llamo tribus de neorurales gente bien formada vendrá al medio rural pero si tiene conectividad en Villaviciosa en la zona de la marina que está entre Gijón y Villaviciosa que es zona rural pero hay mucho neorural ya hay 19 nacionalidades en el CRA que es la escuela rural que son 5 5 escuelas rurales que se agrupan bajo un único CRA hay 19 nacionalidades cuando me lo dijeron el año pasado yo pregunté pero que son rumanos venezolanos ecuatorianos ni uno americanos bueno americanos si a lo mejor es un americano o dos no sé exactamente neozelandeses australianos ingleses helandeses franceses alemanes nacionalidades de este tipo pero a que se dedican traductores consultores diseñadores escritores profesiones de este tipo que si hay conectividad el asentamiento medio rural es posible y esta población es una población que va a atender o hay ciertos perfiles de este tipo que comento que tienden a buscar sitios donde tenga una buena conectividad en el medio rural y por último un mensaje a ver la tecnología es un aliado la tecnología no tiene un fin en sí mismo y eso quiero dejarlo claro la tecnología lo que hace es hibridarse con el conocimiento campesino para mejorarlo para hacerlo más productivo y para mejorar la calidad de vida pero no hay que obsesionarse con la tecnología porque si la aplicación de una tecnología en un territorio puede ser muy diferente a la aplicación de la tecnología en otro territorio y la tecnología es indispensable pero no es suficiente la tecnología hay que marcarla en el marco de una visión de una visión de lo que queremos que sea el territorio en el marco de una estrategia y esa estrategia hay que liderarla y hay que hacer una revisión regulatoria que es imprescindible y renunciable y la inversión pública tiene que existir y no lo podemos medir en términos de rentabilidad económica porque a lo mejor es mucho más costoso no hacer nada hay que crear políticas de vivienda específicas para el medio rural no puede haber una política de vivienda que sea común para el medio urbano hay que hacer una fiscalidad diferenciada no puede pagar lo mismo autónomo en la calle Corrida en Gijón o en la calle Uriado Viedo que en que en la tienda de pajares y hay que experimentar cosas y hay que atreverse a experimentar cosas y hay que crear centros de experimentación donde se puedan probar cosas sin una regulación que encorsete nosotros estamos ahora mismo dándole vueltas a esto para abrir un centro de innovación tecnológica en medio rural esto ya para terminar esta es una herramienta de inteligencia artificial que estamos nosotros desarrollando que lo que hace es predecir son algoritmos que predicen lo que va a pasar con la población en un territorio y tenemos ya una parte de la herramienta desarrollada que es la de si no hacemos nada que va a pasar que va a pasar a 10, 15, 20 30 años y he seleccionado lo que va a pasar en la comarca central en el año 50 si no se toman medidas aquella es la la pirámide actual la de la izquierda y esta es la pirámide de la comarca central si no se hacen políticas si se sigue la evolución que hasta ahora mismo se sigue teniendo vamos hacia ahí ¿cuál es la pérdida de población? en el año 50 se habría perdido respecto al 2019 el 36% de la población ahora estamos trabajando en la otra parte que es generando modelos en colaboración con un equipo de la universidad de Oviedo de geografía que realmente son los que saben de modelos geográficos ¿qué pasaría si se aplican este tipo de políticas? nosotros desarrollamos los algoritmos para con ese tipo de políticas establecer cuál sería el efecto en el territorio y por último un mensaje yo creo que hay que huir del romanticismo decimonólico del medio rural que hay que huir del ecologismo Marx radical porque si hay alguien que es imprescindible para mantener los ecosistemas en el medio rural son los paisanos y los paisanas que viven en el pueblo y la gente que vive en los pueblos no es ni el lobo ni el oso ni el uruguayo ni nada aquí el que está en peligro de extinción con datos objetivos son los paisanos y los paisanas que viven en los pueblos y ahora ya no son suficientes para mantener lo que hay hay que ir hacia un camino de retornar hacia el medio rural pero ya tiene que ser un retorno ilustrado que es un retorno diferente al que se pudo producir en otras épocas yo creo que me he pasado algo oye, perdonad nada, muchas gracias